...a nosotros, ahí, reliado. Bueno, pues hoy hemos estado allí y nos hemos encontrado con una imagen poco usual. Que hagas frío es muy importante para nosotros. Vivís del frío, claro. Más o menos, sí. Y la fabricación de mantas de lana en Grazalema tiene mucha tradición. Más de un siglo, 150, 200 años, fabricando mantas. ¿Cómo se hace para sobrevivir? Además ahora que con estas temperaturas en esta época del año, ¿cómo se afecta? ¿Los pedidos bajan? Hombre, ya que haga calor aquí ya, cuando estamos prácticamente en noviembre es un problema. Otros años, si con el frío estuviera como debe de estar, estaríamos a un 100% y ahora pues estamos a un 70% o así. La gente se espera ya a comprar más cerca de la Navidad y no está comprando las cosas de invierno porque no hace frío. Como un telar gigante. Exacto. Y se va echando a faja, depende de los colores, por la cantidad de hilo para que salgan inconditiones. ¿Tenéis mucho trabajo en esta época del año? No, que no está la cosa muy bien. En fin, vamos a ver. Esperemos que haga frío y que se vendan muchas mantas. ¿Esto que son mantas o...? No, esto son bufandas. Ah, bufandas. Sí, aquí se van tejiendo y una vez ya acabada, luego se cortan todos los trozos que se le ven aquí. Aquí lo que estamos haciendo es sacándole el pelo a las mantas. ¿Poniendo la suavita? Ponerla suavita. Esto lleva unos cilindros con unas púas, le va sacando el pelo, digamos que es para ponerla más suave. Salen del batán, de la lavadora, salen un poquito más ásperas y aquí están más tuavitas, ya se les saca el pelo. La verdad es que entran ganas, ¿no?, de meterse en la camita, pero ahora con tanta calor... Bueno, con la calor que hace, tú sabes, el tiempo nos está acompañando mucho para vender muchas mantas, pero bueno, ahí vamos tirando. Ya llegará el frío, ¿no? Ya llegará el frío, esperemos. Ya a empaquetarlo y a la tienda. Sí, sí, ya hacen bolsa y a la tienda. ¿Se están comprando muchas ahora con este calor? Bueno, esperemos que haga un poquito más de frío. Milagro, aquí vendéis todos los productos que hacéis aquí abajo en la tienda. Sí, vendemos las bufandas, las mantas, mantas de cuna, chales, ponchos, un poco...